Música Las seis bolas rojas, seis bolas azules y la bola diana. Ese es el kit que comprende el bocha. Las bochas están hechas de material de cuero sintético y adentro tienen cuentas de plástico. Música El bocha nace en Santa Ana. Pueden observar atrás una canaleta de PVC. Nosotros comenzamos también con una canaleta de cartón. Fíjense que son anécdotas bien graciosas. Se inició utilizando unas hojas secas de palmeras que tenían esa forma. Música Ellos me encontraron en un centro comercial y me preguntaron si quería estar interesado en participar en un deporte. Música El bocha ha cambiado mi vida. Lo más reciente que fuimos a Nicaragua en enero a los paracentroamericanos. Fuimos la única selección de El Salvador que toda su delegación trajo medallas. Fue grandioso ganar la medalla de hoy. Pues al inicio es abrumador porque no es algo para que estás preparado. Solo te dicen que tienes que competir. Es un deporte bonito. Es un deporte de estrategia, fuerza, sobre todo corazón. Se necesita mucha inteligencia, precisión, mucha puntería. Música Nuestro trabajo es sin fines ideológicos, sin fines religiosos, sino más bien crear una alternativa deportiva para que las personas con discapacidad física severa puedan incluirse en un mundo que ha estado acostumbrado a excluir a las personas. Y esto va a beneficiarles en su desarrollo integral, particularmente en su forma de ver el mundo. Me ha dado más independencia propia, ya que al estar acá uno hace más ejercicio, hace que los músculos de cierta manera se mejoren. Música